¿Qué es un estado que se ha convertido en un estado modelo? ¿Qué es un estado que se ha convertido en un estado modelo? ¿Qué es un estado que se ha convertido en un estado modelo? En temas de seguridad como secuestros, llevamos todo el año en cero. El año pasado tuvimos algunos, pero los resolvimos todos. Ninguno fueron bandas. Todos fueron de un vecino que se enteraba que el vecino había vendido algo y tenía dinero y se inventaba ser secuestrador. Pero todos los temas, todos los que llevo en el sexenio los hemos resuelto. Lo primero fue que trajimos gente profesional a manejar las policías, gente confiable y un gobernador, que no estoy diciendo que ningún otro gobernador lo haga, pero un gobernador que nunca ha permitido ningún nexo con la delincuencia. Nunca he tenido ninguna relación ni cercanía con nadie y he cuidado esto de muchos años porque he luchado muchos años para ser gobernador de Aguascalientes y sabía que si alguien se liga con estas áreas de la delincuencia, pues no se vuelve a zafar de ellas. La coordinación total con el Ejército Mexicano, con quien he tenido una relación de muchos años y con la Procuraduría General de la República y la Policía Federal, no falto a una sola reunión. Somos el primer Estado que desde el tiempo de Felipe Calderón le entregué al presidente en una reunión de seguridad siendo gobernador electo. Todos los presidentes municipales me habían firmado el mando único. Fuimos el primer Estado en realmente tener un mando único porque luego muchos Estados hablan de mando único y no lo tienen. En empleos, en el Seguro Social, en empleos permanentes, hemos generado más de 80.000 empleos. El sexenio anterior, en todo el sexenio, generó 23.000. O sea, se cayó el empleo, se cayó la inversión, vino la inseguridad, se cayeron los niveles de educación. Hoy somos el número uno en educación pública en el país. Nuestro esquema de educación también lo mejoramos de manera importante. Poner al frente de educación a una gente que es un profesional de la educación, una gente que domina la educación, que la conoce, que ahora que se ha hecho la reforma educativa y que ha asumido, bueno, desde con el licenciado Chaufet y ahora con el licenciado Nuno, con Aurelio, pues el Estado que se ha acomodado más rápidamente con la reforma ha sido Aguascalientes. Ahora en la medición y clasificación que hicieron de los maestros en todo el país, de los exámenes estos que se hicieron, bueno, pues ocupamos el primer lugar. ¿Qué es el Estado que está obteniendo las mejores calificaciones? Somos un Estado que los está teniendo, que está obteniendo las mejores calificaciones. La semana pasada salió el análisis y calificación que hace Standard & Poor's de los Estados. No obstante habernos traído y el costo que tuvimos para traernos las nuevas plantas de Nissan y de Mercedes-Benz, estamos dejando al Estado con menos deuda de como la recibí. Y obviamente con muchísima más obra pública. La vamos a dejar con el 1.5 del Producto Interno Bruto. En la Feria de San Marcos, en días que hay 800, 900 mil gentes en la calle, ando sin seguridad con mi esposa y con los invitados entre la gente, y la gente se saca selfies conmigo y me dice, a ver, me comparte lo que esté comiendo o tomando. Y así lo hago prácticamente, me meto a las tiendas de autoservicio a comprar sin nadie, y la gente me trata bien, va y me saluda. Entonces yo estoy muy tranquilo con ese tema. Yo no estoy pensando todavía en mi futuro político, todavía traigo una serie de pendientes que quiero resolver, que no quiero dejar como me dejaron obras inconclusas, no quiero dejar mi gobierno debiéndole a nadie. Hay una regla no escrita, de que hay que dejar, cuando menos el primer año al gobernante, dejarlo que se acomode bien en la silla y no estarle haciendo contrapesos. Esa nos la enseñaron en mi partido y en el gobierno casi, casi desde que nacimos en el tema de la administración pública. Pero cambiar mi casa no, porque aquí está mi casa donde he vivido, donde he crecido, donde aquí me asenté con mis padres, donde mi papá era agricultor y me dejó un rancho, lo administro. No tengo por qué irme de Aguascalientes y voy a regresar en el tiempo que sea o en las fechas de un fin de semana. Pero no hacer política, no hacerle contrapesos a nadie como se determine. En particular yo he buscado tener el respeto a lo que está sucediendo en este momento, salvaguardar la gobernabilidad del Estado, que es yo creo que mi papel como gobernador. Y pues en esos temas he tratado de evitar mis comentarios. Tengo mi propio criterio, pero en la representación que tengo como gobernador, yo creo que tengo que ser responsable en mis comentarios, porque pues todavía no sabemos cómo se va a cerrar este tema y no quisiera ni a favor ni en contra de uno o de otro. Mientras no haya una determinación en el tema, mientras no se cierre el proceso, buscaré evitar tener las reuniones o tener relaciones, porque implicarían solamente que estuviera haciendo algo que yo creo que no es debido. Decirte que tenemos preparando la entrega y recepción desde hace más de año y medio, contraté a los mejores despachos de transparencia en este país para que me ayuden a hacer la entrega, estoy listo para hacerla, no tengo ningún problema, nomás necesito que la autoridad electoral me diga a quién se lo voy a entregar. No, 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 y seguimos trabajando, mi relación con los partidos ha sido muy buena, no he tenido ninguna impugnación yo hasta este momento. Mi relación con el Congreso, conto que es un mosaico muy diverso políticamente, es muy buena. Entonces, es un Estado con gobernabilidad, es un Estado con muy buenos niveles de educación, es un Estado que hemos generado muy buena infraestructura de salud, que es un tema muy importante. Me une una gran amistad con Malio, mucho más allá que la sola relación política, es una gente a la que le he aprendido mucho, es, yo creo que uno de los activos de mi partido y del país, de los mejor valuados, una gente respetada y respetable. Pero, bueno, pues no hubo las condiciones, yo creo que se generaron situaciones muy particulares, que generaron que en algunos lugares no tuviéramos, que no es el caso de Aguascalientes, a los mejores candidatos, que algunos actos que se dieron de algún compañero gobernador, pues provocara que se aprovechara mucho en los días de la elección, para generar una imagen adversa tanto al propio presidente como al partido, más que inclusive solamente utilizando algunos gobernadores. Yo creo que el resultado no es una situación que va a trascender en tiempo, yo creo que es corregible. No conozco la propuesta, no sé si sería hora que se reunieron con el grupo de los diputados, esto fue la semana pasada. Yo creo que él no es gente que opera políticamente de esa manera, yo creo que es una gente muy clara y diáfana. Yo hablé con él y lo invité, es una gente joven, muy brillante, conociéndolo, yo lo conocí no en un área política, lo conocí en un área técnica, primero en la Secretaría de Energía y luego en la Comisión Federal de Electricidad. Entonces estuvo aquí el fin de semana, fue la primera gira que hace un Estado y creo que se fue con una buena lectura, se fue con una buena satisfacción de cómo lo trató el periguismo. Espero que no, porque me une una amistad con los tres, los tres han sido mis compañeros gobernadores, mi relación con ellos es mucho más allá que solamente de ser pares y haber gobernado juntos. Y bueno, algunos de ellos los conozco mejor que a otros y me une una amistad y un respeto por ellos y amigos hasta de sus familias. Entonces espero que de ninguna manera sea ese el tema.